Sean bienvenidos a un video más acá para el canal. Seguimos nosotros en nuestro trabajo. Espero se encuentren muy bien. Muchos saludos para todos ustedes. Tenemos a Mariana, a Yasmín y a Agustín detrás de cámara. Que el día de hoy ellos nos acompañan acá trabajando. Solo nosotros cuatro. Exacto, exacto. El día de hoy estamos por acá nuevamente grabando más contenido, ¿verdad? Ahí sí, como decimos nosotros que donde nos manden, pues ahí vamos a estar. Este video pues va a ser, tal vez no lo han visto en toda la plataforma del canal de YouTube de Karen Nelson Kino. Pero en otro lado pues sí ya han visto a la persona que va a salir acá, ¿verdad? Sí, ya que pues a base del canal de Lupita venimos a visitar a Daili. Ya que pues ella trabaja con Lupita y pues han venido a grabar acá a su casa. Entonces una suscriptora que siempre ha tenido comunicación conmigo. Y que la otra vez también le mandó algo a Daili, pero con Lupita, ¿verdad? Entonces el día de hoy pues lo mandó para acá el canal de Don Nelson. Entonces acá venimos a hacerle entrega de esto. Ya que pues la otra vez ellos tocaron sobre las láminas de su cocina. Eso fue lo que yo recibí indicaciones de la suscriptora. Porque ella me dijo de que lo mandaba para que se apoyaran algo acá en la casa. Ya que pues había visto un caso de la cocina de ellos. Entonces vamos a pasar para que ellos nos den más detalles sobre esto. Y también darles la ayuda que han mandado para ellos. Exacto, exacto. Bueno. Daili. Vamos entrando mis amigos. Disculpen si no se oye bien mi voz. Ay, ay, ay. Permiso. Me está afectando un poco la gripe. Buenas tardes. Sí. Con permiso. Buenos días. Sí, ya iba para la escuela y dando buenos días. Ah, buenos días. Ya se está bien. Ya se está bien. Ya se me va a ir a estudiar. Buenos, adelante. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Usted? Mucho gusto saludarlas. Adiós. Sí, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? Bien, señor. Adelante. Gracias. Aquí está la Daili. Hola. Hoy está allí buenas tardes. Buenas tardes. Ya va para la escuela usted. Ya, ya es tarde ya. Ya vino ya tarde, ¿verdad? Porque ahí venía. Para adentro. Buenos días. Ahorita ya no podemos entrar más después de la una ya no. Porque nos comienzan a bajar puntos. Tienen que entrar puntuales. ¿Y quién la va a dejar? Ahorita a pie. Ah, se la va a dar tarde. Mire. Una y media, las dos y media. Sí, pues. La vas a estar. Sí, no, pues. Yo sí me quedaba pensativo quién era la mentada. Daili. Daili, ¿cómo es? Daili. 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 Daili, Melisa. Daili, Melisa. Le vamos a poner, Melisa. A vos, que no te queda. Sí, porque Daili es muy enredado. En la escuela solo por Melisa. Las maestras, los compañeros solo por Melisa. Ajá. Más dicen el segundo nombre. Ajá. ¿Qué grado está estudiando es? Ahí está en segundo básico. Segundo básico. Segundo básico. Adarán. ¿Y cuántos años tenés? Ahorita en el 11 de diciembre cumplió 16. Adarán. El otro mes. Ya casi. El 11. Casi que para el día de la Virgen. ¿Y no me da para estar en misericordia? Casi el 12. Casi. Porque el día de la Virgen es el 12, ¿verdad? Sí, ella es del 11. Ella es del 11. Ajá. 12 y 11. Sí, pues. ¿Quién es el 12? Nombre. Él es del 11 y de la Virgen es el 12. Por eso me decían que le hubiera puesto Lupita. Ajá. O sea, que si el Lupe es del 12 de diciembre. Ella es del Guadalupe. Ajá. Pero como yo no sabía, ya vivía allá. Ahí vivía en Guadalupe. Ajá. Sí, pues. Porque solo por un día no fue que ella nació el mero día, el 12 de diciembre. Ah, la verdad. Ajá. Casi. Sí, sí. El Guadalupe acaba desde el 12. Ajá. Del mero 12. El otro me llega, que está estudiando, ya. ¿Cuántos años tenés? ¿Cuántos años? Ajá. 15. 15. 15. 15 para estar en segundo básico, muchachos. Ya cumplí 16, pero ya va a salir de segundo. Entra tercero básico. Tercero básico. ¿Y vas a seguir estudiando? Primeramente Dios, sí. Oh. Es que el estudio sirve también. Aunque a veces uno se cansa, pero si uno lo deja así, nunca estudia. Sí, sí, sí. Hay que echarle ganas. Exacto. Mientras uno puede, hay que salir adelante. Sí. ¿Y cómo ha estado, doñito? ¿Cuál es su nombre? Disculpe. Yo me llamo Vilma. Ah, doña Vilma. Bendito sea Dios, ahí vamos. Gracias. Ahí dijo, madre. Pero aquí estamos, dijo. Bendito sea Dios. ¿Y ustedes? Pues aquí, mire, visitándola, ya que nos mandaron para acá. Gracias, si no nos visita. Sí. Ahí sí, como decimos, va que esto, pues, ustedes no habían salido aquí en el canal de Nelson. Hasta ahorita que nos mandaron para acá, porque venimos a entregar una ayuda y por ese motivo fue que nos venimos para acá, ¿verdad, Yasmín? Así es, ya que, pues, es primera vez de que ellos salen acá en el canal de Nelson, ¿verdad? Así de que, pues, ¿verdad? Así de que, pues, Oti tiene acá algo que entregarles también, ya que por eso venimos acá. Exacto, exacto. Sí, sí, no sé a quién dirigirme porque yo creo, Daili, yo creo que ustedes vinieron a grabar con la lupa, creo yo. O con las dos, tal vez, se acerca ya para acá. Vinieron a grabar con la lupa y creo que mencionaron sobre las láminas de una cocina. Sí, de la cocina. Ajá, yo creo que puedes enfocarte. Sí, 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 con permiso, doña Vilma. Bueno, entonces, mis amigos, vean, por esta razón es de que nosotros venimos por acá, ya a la lámina, pues, con todo respeto vamos a hablar acá, ¿verdad? Que ya tienen unos agujeros por ahí, pues, me imagino que se les entraba el agua también, ¿verdad? Y por esa razón es de que venimos nosotros por acá. Así que, Oti. Sí, entonces, ella me dijo de que ella mandó la cantidad de 700 quetzales, solo que ella lo había mandado por cel, entonces, ahí, pues, se atrasa un poquito. Entonces, el día de hoy venimos a hacerle la entrega acá a ellas. Ella me dijo que lo ocuparan en esto, de sus láminas o algo, que se puedan ayudar para lo que está pasando. Entonces, acá le voy a entregar, doña Vilma. Pone su mano. Cien, doscientos, trescientos, cuatrocientos, quinientos, seiscientos y setecientos. Acá está. Setecientos quetzales para comprar lámina. Lámina, ajá, para que puedan arreglarlo de su cocina. Me dijo, ella viene de parte de Dios es amor de Chicago. ¡Oh! Unas palabras ahí. Pues, yo le agradezco primeramente a Dios, va, porque Dios le dio fuerza, le dio fortaleza y Dios que me lo cuide en su camino. Muchas bendiciones. Yo no se lo voy a poder pagar, pero hay un Dios que se lo va a multiplicar al doble. Y muchas bendiciones y que Dios siempre, así como sale en su casa, así que me lo regrese. Y así que eso, mis palabras, decime ustedes también, le agradezco mucho y que Dios me los cuide también en el camino. Muchas gracias. Muchas bendiciones. Y usted, Melis, algunas palabras. No, pues, la verdad, primero le damos gracias a Dios y después a todas esas personas que también apoyan a todos los canales, ¿verdad? Y pues, la verdad, no nos esperábamos esta gran sorpresa y pues, como les vuelvo a decir, yo sé que yo no se lo voy a poder pagar, pero sé que allá arriba hay un Dios que sí se lo va a multiplicar en mucho grande más. Y pues, que Dios me la bendiga donde se encuentre y bendiciones para él. Eso. Sí, no, pues, nosotros también nos sentimos muy contentos de seguir ayudando. Ahí sí, como siempre hemos dicho que el canal de Nelson, pues, es un canal de ayuda social, de ayudar a las familias. Y el día de hoy, pues, venimos acá a entregar una ayuda aquí con la familia de doña Vilma. Sí, gracias allá a la suscriptora, ya que, pues, nos vayan a tardar un poquito, pero como ustedes saben de que por CEL, pues, no todo el tiempo tenemos tiempo y, pues, quiere un proceso y todo. Entonces, venimos acá el día de hoy. Gracias también a la suscriptora que nos está apoyando ahí, que nos está recibiendo el dinero por CEL, ¿verdad? Ya que, pues, si no fuera por ella, pues, no sé qué harían, ¿verdad? Entonces, muchas gracias ahí a ella también, que ha prestado su nombre para poder recibir las ayudas, ¿verdad? Y nosotros acá también. Exacto, exacto. El tipo de lámina que van a comprar es el más o menos. Canalizado, igual que esta. Igual que esta. Ajá. De 12 pies. Depende cuántos pies tenía esos. Ese es de 12, creo. Sí, es de 12. Sí, porque hay de diferentes tamaños. Y hay de 10, de 12, de 14. Sí, solo de 14, parece que hay de 16 pies también. Hay de 16. Imagínate ya con 16 pies. Puchi, que estás hablando de un precio muy diferente también. Sí. Exacto, exacto. Sí, no, pues, está bien. Sí, muchas gracias ahí a la suscriptora que le mandó este lindo detalle a ellos, ¿verdad? Ahí sí que, pues, Dios se lo bendiga y se lo multiplique y que cuide a ella y a su familia también. Ahí sí que, pues, gracias a Dios ellos van a poder comprar su lámina y poder componer su cocina. Que todos sabemos de que, pues, en la cocina, pues, cuando llueve y mucho más ahora que está lloviendo, pues, creo que se les entra el agua ahí también. Exacto. Entonces, muchas gracias y de la bendiga. Sí. Bueno, entonces vamos a pegar otro enfoque por acá, señor. Con permiso. Pancha gigante. Por acá, pues, solo son las láminas de arriba. Yo creo que van a circular acá también. Si nos alcanza, sí, pues, la van a intervíos. Pero no creo. No. No creo. Solo para la lámina está el bélico. Para lo de arriba, sí. Es lo más importante, lo que de arriba, lo del techo. Sí, porque cuando llueve no puedo cocinar. Ahí sí, si lo arregla, deberían de pegarlo. Lo que pasa es que le cayó un palón encima. A la gran. Ajá, igual que aquí, dobló la lámina. ¿En serio? Sí. Como el aire. Ahí estaba el ponte del palo hasta el otro. O sea que este palo les cayó encima, el árbol. Sí. A la gran. Sí, la lámina la dejó de una vez, pero nosotros la compusimos. Y cuando cayó, ¿no estaban ustedes adentro? Sí. Solo estaba yo y ella y mi suegra. Nos metimos debajo de la cama. Ah, la gran, pero lo bueno es que no las golpeó. No solo las ramas, nada más llegó la delgadita. Ajá, solo eso fue que alcanzó. Y lo más se fue para allá, para la cocina. Lo bueno es que no les pasó nada. No, bendita sea Dios, no. Eso es lo bueno. Ajá. Sí. Bueno, mis amigos, ya escucharon ahí lo que dijo doña Vilma, que se les cayó un árbol encima de la casa. Yo creo que ustedes ahí también pueden ver cómo es que se ve el techo. Y si ustedes, pues, la quisieran seguir apoyando para arreglar bien su cocina, pues, vendríamos de regreso también a entregar su apoyo, que quisieran apoyar aquí a doña Vilma también, ¿verdad? Nosotros lo que hacemos es ayudar debajo del agua, debajo de los rayos del sol, pero venimos a entregar las ayudas. Sí. Así que nosotros, pues, nos despedimos de este video, mis amigos, y nos vemos en una próxima. Adiós, doña Vilma.